Así es como lo hago, lo voy a hacer mierda No soy un mago, pero igual estos quedan fuera de la contienda Ey, rapeo mejor y quiero que lo entiendan Quieren que arranque yo porque a ustedes les tenga las piernas No, ¿quién me va a temblar contra usted, señorita? No soy un mago, si no se le gusta ni entender, a ver viendo conejita No sé si la casaste, mi hermano, vos no tenías jota, tenías jota El peruano Cualquiera, lo que dijiste, entiendes bien Vos te gusta ver conejita, vos te gusta ver reptiles, no entiendes Mandriles, sos un salame, te mando igualmente para Chile, vos decíle Fuego rapeando, esto ya lo parto Dice que le gustan los reptiles, bueno, puto, vení, agarrame el lagarto Fuego rapeando, mirando a estos perros Que tembló contra vos, puto, yo no tiempo ni a palo Ey, no temblas ni a palo, pero si estás en trola Por eso es puta que me estás en trola de los reptiles Pero igual vos, no viniste sola Vos sos un lagarto, porque te defendes con la cola Esa es repetida, como la de el escorpión Vengo siempre, te mato, está la improvisación Que yo puedo hacer lo bueno en el rap Yo busco reptiles, vos tu dios favorito Sugar one cup Fuego rapeando, idiota Yo soy flaco, vos el cocodrilo Soy el palo que te tranca la boca Te puedo decir, tranquilamente no vas a morder a nadie Porque somos reptiles y lo estamos haciendo corte de copa La verdad que el rapino, cocodrilo, te descuatizo Sabes como lo hago, tranquilo, contra estos putos Yo improviso, sabes como lo hago A mi ni ven, no podes estar Decí que sos mago, entonces yo le pego a los pudines, papá Ay papá, pero te supero en el improvisado Por eso es que estando dentro del beat van a crear como tarados Ey, no te creas cocodrilo Porque cuando yo rimo, vas al agua, pero porque sos un pescado Porque sos un pescado, tarado, muere como Houdini, claro, ahogado Entonces te cuento siempre estos diferentes haters Escuchá a los potentes, cocodrilo Y vos el pajarito que le andás limpiando los dientes Acá lo vas a entender los métodos Ahora te liberamos, brother, ¿sabes qué? Hoy día va a ser tu éxodo Dice que es un mago para mi Matilda Contra la sabiduría de Dumbledore Y el poder de Voldemort ¡Sí, última! ¿Sabes como lo hago? Hablas de críticas Bien, piquilín Éxodo, mil giras artísticas Sí, caminé mucho Procuré mucho Ya me parto, me parto el ano a estos truchos ¡Bien! ¡Adiós, para la cadena, cura, vota en tres, dos, uno! Y pasan... Sam Black y G-Shock ¡Un aplauso para el cuadrado!